¡Wow! I'm walking on sunshine Queridas TV Amigas, nos encontramos en un lugar pues donde vas a poder tener todo el asesoramiento que necesitas para tener una piel hermosa y además donde te van a presentar preparados magistrales. Estamos junto a Jenny Medrano, la propietaria. Jennycita, gracias por permitirnos una vez más estar junto a nuestras TV Amigas y mostrarles los productos tan maravillosos que tenemos en este lugar. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí justamente para presentar algunos productos en este año. Continuamos con la presentación también de lo que va a ser el post-peeling. Como ya habíamos mencionado anteriormente, una necesita poder ayudar a la piel antes de someterse a algún tratamiento, digamos con algún tipo de máquina que puede ser el electrocorador y ontoforesis y todos estos, donde vamos a tener, digamos, una limpieza profunda en la piel, pero necesitamos también un post-peeling que nos va a ir ayudando a recuperar la piel. ¿Cuál es el componente principal o los componentes principales y los beneficios además que podemos tener al utilizar esta crema? Bueno, el post-peeling contiene varios componentes, dentro de estos los más importantes, lo que es la rosa mosqueta y también el regaliz. Estamos poniendo estos dos componentes importantes para ayudar a lo que es la cicatrización. Después de hacer un tratamiento, digamos, puede ser de microdermabrasión o electroporación, necesitamos un poquito cuidar la piel y crear una capa antioxidante para que tanto los rayos solares y el medio ambiente no afecte, digamos, a lo que ha sido ese tratamiento. Para esto, la rosa mosqueta nos va a ayudar a formar esta capa y lo mismo es regaliz. Entonces, es una composición antioxidante que nos va a poder hacer que recuperemos la piel rápidamente y hagamos posible que luzca mucho mejor que antes. Y bueno, las personas que quieran utilizarlos, ¿pueden aplicárselas ellas mismas en casa? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Sí, en realidad el post-peeling se lo puede utilizar en casa, como también puede utilizar la persona, la esteticista que está haciendo en su gabinete. Después de hacer, digamos, este tratamiento a base de algún tipo de máquina, directamente puede aplicar el post-peeling para ayudar a la recuperación del paciente y en una semana ya podemos ver cómo el paciente va a ir tornando mucho mejor la piel después de la sesión y así sucesivamente, en cuanto se hagan las sesiones, tratar de ir colocando este post-peeling, ayudándose también con un protector solar.